¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Continuamos con nuestra odisea, nuestra travesía, nuestro viaje, nuestro reto personal de obtener todas las cartas en la trilogía de juegos de Yu-Gi-Oh! Power of Chaos. En esta ocasión nos encontramos en nada más ni nada menos que en la edición de Kaivas The Revenge. ¿Para qué? Para desafiar a nuestro queridísimo amigo el Kaivas a un torneito, a ver si es que se porta generoso con nosotros. Nos da cartitas nuevas para añadir a nuestra colección y estar cada vez más cerca de las 771 cartas. Así que dicho esto, no vamos a perder más el tiempo. Vamos a lo que nos interesa, a lo que nos compete. Finalmente entramos en modo duelo, desafiamos al Kaivas a un torneo y que se líe parda. Recuerda que si te gustan estos videos, disfruta de los duelos y te divierte el contenido del canal, no olvides suscribirte y activar la campanita para estar siempre al tanto de cuando subo videos nuevos. En la descripción del video también están los enlaces de todas mis redes sociales, así como el canal de directos en el cual hago transmisiones todos los días a partir de las 8 de la noche, hora de Chile, y en el que se juegan y se graban todos estos duelitos. ¿Jugamos con tijeras? ¿Volvemos a jugar con tijeras? Es que siempre nos hace la misma. Y encima no es una buena persona, nos obliga a partir en el segundo turno. Pero bueno, es hora del duelo. ¿Cómo se comporta nuestra ONU? ¡Ey, Heavy Storm! ¡Muy bien! Heavy Storm, que siempre viene muy bien para jugar de segundo turno. Podemos destruirla de sus cartas mágicas y de trampa. Bueno, solo puso una, así que vamos a destruir solo... Vamos a hacer solo uso de nuestro tifón. Let's go. A ver qué tenéis escondido aquí, Kaiba. Muéstrame. Negar el ataque. Vamos a ocupar. Cambio de corazón. Le vamos a robar a su Ryukichin energizado. Lo vamos a ofrecer como tributo para traer al Dragon Seeker al campo. Tiembla, Kaiba, tiembla. Lástima que el efecto del Dragon Seeker se vea desperdiciado. No hay monstruos de tipo dragón en el campo. Y atacamos. Que le duelan esos puntos de vida al Kaibas. A ver cómo se las ingenia. A ver con qué tiene para jugar nuestro queridísimo amigo, el genio de los duelos. ¿Qué habrá ahí escondidito? ¿Qué habrá ahí escondidito? Ojo, mira. Salió una de nuestras queridísimas tortuguitas. Atacamos para revelar lo que tenga ahí. Monstruo con dos mil puntos de defensa. La lamparita. Una copia de Versago, el destructor. El insecto come hombre nos puede hacer el apaño aquí. Nos puede obligar a que... A que Kaibas haga la guayimba. El noble de Crossout. ¡No! Mi insecto come hombres. No tenía copias de insecto come hombres, Kaibas, en su deck. ¡Qué malvado! ¡Hombre malvado! Bien jugado ahí con el noble de Crossout. Eh, verá. Nada mal. Vamos a poner a nuestra tortuguita en posición de ataque. Vamos a revelar lo que sea que tenga por aquí, Kaibas. ¡Muéstrame! Otra copia de Versago. ¿Será esta una deck de fusiones? ¿Querrá jugar con el dragón definitivo de ojos azules? Ya es el segundo Versago que le enviamos al cementerio. ¡Ojito, ojo, cuidado con el dragón definitivo de ojos azules! Voy de batalla. Debimos haber equipado a la tortuguita con el stink pack y asegurarnos de poder resistir cualquier duelo. Pero no importa. Nos traemos una copia de la tortuguita desde nuestra baraja en posición de ataque. Nada mal, nada mal. Le podemos equipar ahora el stink pack. Eh, go delictivo. Vale. Que se descarte de su mano. Por el costo de mil de nuestros puntos de vida. A ver. Adiós. Jinete místico. Adiós, Sagi, payaso oscuro. Es que mire, es que tiene toda la pinta de ser una deck de fusiones. Porque boy de batalla, jinete místico. Como que... Como que... Se encadena, ¿no? Como que se alinean los astros. Equipamos a la tortuguita aquí con nuestro stink pack. Atacamos al boy de batalla. Y atacamos directamente sus puntos de vida con nuestra tortuguita abufada con el stink pack. Hop, 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 hop. Listo. Si no pasan cosas trolibertas en el próximo turno, ganamos. Vamos, Kaiba. No hagas cosas trolibertas, por favor. Déjanos ganar nuevamente. No, claramente no nos va a dejar ganar. Pero un monstruo con dos mil puntos de defensa. Pueden ser muchas cosas. Otra copia de Versago. Resurrección de monstruo. A ver qué nos puede mostrar desde el cementerio. Vamos a incursionar un poco en el cementerio de por aquí. Lo más fuerte que hay en el cementerio es el boy de batalla. No nos queda de otra. Averiguemos qué es lo que tiene escondido aquí Kaiba. Ok, listo. Este duelo ha llegado a su fin. Rematamos con el boy de batalla de Kaiba y... ¡Se acabó! Vamos al siguiente duelo inmediatamente. Que sea un torneadito rápido, por favor. Que sea un torneadito rápido. Así como las palizas que, fuera de cámara, nos pega nuestro queridísimo amigo el Kaibas. Let's go. Ey, otra vez en segundo lugar. No nos afecta tanto. Le ganamos antes. Podemos volver a ganarle. Resurrección de monstruo. Tramphole. Dragón blanco de ojos azules. Ey, tenemos buenas cartas. Se descarta el Thunder Dragon. Se trae dos copias del Thunder Dragon. Ah, mira. Solo una. Versago. Yo insisto. Tiene toda la pinta de que quiere jugar con una deck de fusiones. Tiene absolutamente toda la pinta de una deck de fusiones. Vamos a destruir cosas. A ver qué es lo que hay aquí escondido. La carta aplastante. Vamos a poner a la tortuguita. Vamos con Traphole. Le equipamos a la tortuguita con la espada coqueta. Ojalá no los haga la guayimba con la espada coqueta. Ya saben lo trágica que es esta carta. Anillo de la destrucción. For real. No se está con juegos caiba. No se anda con rodeos. No me quiero gastar el Monster Reborn para traerme a la tortuguita, ¿sabes? Con todo el cariño que le tengo. No la quiero traer al campo de esa manera. Me lo quiero reservar para otra cosa. Thunder Dragon. La próxima carta que robe va a ser la espada coqueta. Podría revivir al Thunder Dragon, en verdad. Vamos a hacer eso. Activamos Resurrección de Monstruo. Nos traemos al Thunder Dragon. A una de las copias del Thunder Dragon. En posición de ataque, por favor. La equipamos con la espada coqueta. Y ahora atacamos a Kaiba. No tiene trampas en el campo, así que esto va a doler. Y nos deshacemos de la mitad de su punto de vida. La buena hubiese sido revivir al Dragón Blanco de Ojo Azul. Pero no pudimos enviarla al cementerio. ¡Ey! Se acabó. A ver, a ver. ¿Qué robamos? Comparte el dolor. No es la mejor carta que podríamos tener, pero... Vamos al siguiente turno. En el próximo turno, se acaba. Haber robado al Llanero Bors hubiese sido clave para terminar este duelo. Muy, muy clave. Es la carta que acaba de robar. Antes no tenía monstruos. Bloquear el ataque. No consigo robar. No consigo robar. Vamos a revelar qué es lo que tiene aquí. La ratita. Vale, le destruimos a la ratita. Tenemos superioridad de puntos de ataque. Así que las cartas con 2000 puntos de defensa no son una amenaza para nosotros. Y se acabó. Listo. Le hemos ganado este torneito. Debo decir que cómodamente a Kaiba. Hay que decirlo. Hay que reconocerlo. Cuando nos lucimos y le podemos ganar duelitos cómodamente a Kaiba. Hay que sobrarnos un poco. Nunca está de más de vez en cuando alardear de nuestros logros. Pero, en fin. Hemos ganado el torneito y hemos llegado a la parte favorita de los videos. También, recuerda. Puedes poner pausa y escribirme en los comentarios si es que Kaiba me va a dar cartitas nuevas. O, si te sientes afortunado, escríbeme específicamente qué cartas me va a dar este bribón. Vamos adelante. Vamos a descubrir cuáles van a ser las recompensas que nos dé el Kaiba. Por favor, cartitas nuevas. Vengan. ¿Orden Imperial? Muy bien. Estábamos hablando de ella hace poco. Tortuga Catapulta y el Crawling Dragon. La versión viva del Dragon Zombie. Excelente. Tres cartitas más y, sobre todo, el Orden Imperial. Una carta muy clave. Tres cartitas nuevas para añadir a la colección. Si este video te ha gustado, no olvides dejar tu like. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, 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 bye. Tres cartitas más y, sobre todo, el Orden Imperial. Tres cartitas más y, sobre todo, el Orden Imperial. Tres cartitas más y, sobre todo, el Orden Imperial. Tres cartitas más y, sobre todo, el Orden Imperial. Tres cartitas más y, sobre todo, el Orden Imperial. Gracias por ver el video.